¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto que estén con nosotros acompañándonos en esta nueva videoinformación. Amigos, el presidente pone en jaque a Ricardo Salinas Pliego. Después de que el fin de semana diera una entrevista a modo en un canal que le pertenece con un periodista que él mismo creó, pues qué más podía decir si no era obviamente despotricar en contra del gobierno de AMLO porque le están queriendo cobrar 25 mil millones de pesos de deuda que tiene ante el SAT, el pago de impuestos de años atrás que siempre se los habían condonado y hoy lo quiere recuperar el gobierno y la verdad es que el presidente pues ha sido yo creo que hasta eso demasiado condescendiente con Salinas Pliego porque de una u otra manera no termina de cobrar ese recurso y esto es lo que pues molesta ya a los mexicanos que sí pagamos nuestros impuestos y que este tipo que pues ha salido beneficiado y que pues gracias a que no ha pagado sus impuestos pues imagínense cómo cómo se sienten los mexicanos. Entonces al hacer una acusación de que hubo un robo en la entrega del programa de pensión adultos mayores, un robo aseguró de 400 mil millones de pesos, imagínense, mucho más de lo que él debe y es donde dice el presidente, bueno si dices que ha habido una una acusación como esta que hay un acto de corrupción en el gobierno de esta magnitud de dinero pues entonces presenta las pruebas y así el presidente lo reta reta a Salinas Pliego a que mande las pruebas para que pueda incluso el presidente señaló que lo iba a exhibir estas pruebas e iba a ser entrega de estas pruebas para que pudiera la fiscalía investigar todo esto dentro de la mañanera. Así que pues qué va a pasar ahora porque pues Ricardo Salinas Pliego repito ha sido de alguna manera hasta cierto punto consentido por el presidente ya que incluso con tal de que pagara el presidente propuso hacerle un descuento de 8 mil millones de pesos ya que el presidente con este descuento pagaría 17 mil millones de pesos y qué pasó pues el presidente anuncia que lo rechazó por eso es que ya no hay que tener creo que pues consideraciones con una persona que a toda costa está demostrando una y otra y otra vez que no quiere pagar los impuestos que le corresponden hasta un ministro involucrado en este caso el ministro Luis María Aguilar que guardó el expediente para que esto se quedara ya en la congeladora y el presidente gracias a las presiones del presidente lo pudieron sacar a relucir por eso vamos a escuchar lo que dijo AMLO en la conferencia sobre este tema de Ricardo Salinas sí que le declara a la torre dice palabras más palabras menos este cómo voy a pagar impuestos o cómo quieren que yo les pague impuestos para que se roben el dinero exigirían lo mismo o harían lo mismo a los que se han robado por ejemplo 400 mil millones de pesos de los adultos mayores entonces es una acusación fuertísima quién se ha robado 400 mil millones de pesos del programa de adultos mayores entonces lo único que le planteo es entréganos las pruebas o de dónde sacaste sacaste eso porque si nos entregas las pruebas porque es una acusación muy fuerte es el equivalente a lo de narco presidente yo presento aquí bueno estas son las pruebas ofrezco eso si las tiene que me las dé aquí las damos a conocer y aquí mismo si trae yo el oficio para el fiscal para que inicie la investigación toda una investigación pero no se puede acusar si no hay pruebas y todos tenemos que actuar de manera responsable puede ser que no nos caigamos bien o que pensemos distintos eso es lo más natural hasta en las familias pero ya una acusación sobre un presunto fraude de 400 mil millones pues ya merita una investigación pues bueno yo puedo entender que no quiera pagar los impuestos que le corresponden a Salinas Pliego bueno podemos entender que está acostumbrado a que se los condonen a que los gobiernos conservadores lo hayan favorecido haya sacado jugo de todo eso pero también debe de entender que hoy en día ya este es otro régimen es otro gobierno es otra manera de actuar otra manera de hacer política otra manera de gobernar y todos así como todos nos tenemos que adaptar yo creo que también él tendría que adaptarse porque si queremos que el país cambie pues ellos son los primeros que deberían de dar el ejemplo de que no se puede seguir condonando estos impuestos cuánto dinero se han beneficiado como para que ni así ni con un descuento pues quieran pagar lo que les corresponde lo que todos los mexicanos no podemos evitar entonces vamos a pensar que efectivamente por este tipo de actos es que también se necesita una reforma fiscal se necesita la reforma al poder judicial porque pues hemos visto como tantas lagunas dentro de la ley han provocado que él siga sin pagar sus impuestos de dónde se hizo millonario Ricardo Salinas Pliego pues bueno aquí tengo esta opinión de Julio Astillero donde explica cómo insiste Salinas Pliego en proyectar esa imagen de alguien que se opone a los gobernícolas como él lo llama pero pues hay que saber un poco de historia de cómo cómo Ricardo Salinas Pliego se hizo dueño de muchas de varias televisoras obviamente la más importante para él es TV Azteca y esto fue gracias a las políticas de privatización impulsadas por el propio Salinas de Gortari vamos a escuchar lo que dijo Julio Astillero en la cual Salinas Pliego se postula o se plantea él mismo como alguien que está contra los gobernícolas y que sería la epopeya de la lucha de un hombre para ir construyendo una fortuna más allá de lo que impliquen las cuestiones políticas las cuestiones de privilegios la verdad es que resulta muy complicado que lo diga de esa manera el propio Salinas Pliego porque Televisión Azteca es la hechura de las privatizaciones salinistas que a precios de ganga entregaron a sus cercanos la riqueza nacional la riqueza colectivamente construida en este caso lo que era Imevisión que fue entregado para que lo comprara un empresario favorito Ricardo Salinas Pliego que incluso tuvo que pedirle prestado o vea vaya usted a saber el punto es que formal formalmente se planteó por el propio Raúl Salinas de Gortari que era hermano del presidente de la república en funciones Carlos Salinas de Gortari le prestó 30 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego para que completara el dinero que tenía que pagar para comprar Imevisión y convertirlo en Televisión Azteca ¿qué les parecería hoy que uno de los hermanos del presidente López Obrador el que usted quiera más allá de las historias de los sobres amarillos y del dinero y las recaudaciones y lo que se quiera estuviese prestando 30 millones de dólares lo que equivalga a estas a estos momentos 30 millones de dólares para que un empresario desconocido o de poca relevancia nacional en ese momento se hiciera de medios públicos que comprara SPR canal 22 canal 11 canal 14 y MER todo lo que hubiera de radio de televisión lo comprara y un hermano del presidente en funciones le prestara 30 millones a ese nuevo personaje pues francamente no suena como una construcción desinteresada ni ajena a los vaivenes de la política ni a los intereses de los gobiernicolas pero bueno Salinas Pliego está empeñado en ir construyendo esta dinámica pues así es amigos imagínense ustedes creen que Salinas de Gortari Carlos Salinas de Gortari no pudo sacar o darle dinero a su hermano Raúl Salinas para que se lo entregaran a Ricardo Salinas Pliego para obtener la compra de esta televisora y de varias televisoras del estado pertenecientes al estado es parte de la corrupción entonces de dónde de dónde porque ni siquiera si ya fue parte más bien de esa corrupción porque ni siquiera quiere pagar los impuestos correspondientes por eso digo yo creo que ya llegamos a un punto en el que ya va a terminar el sexenio de AMLO y pues todavía no aprietan a Salinas Pliego hasta Noroña se sorprende imagínense y aquí está el videíto donde el propio Raúl Salinas declara este préstamo que ni siquiera en ese entonces en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva le reconoce que no se lo había pagado y que todo ya se había convertido en una cantidad muchísimo más grande debido a los intereses siempre he sido un hombre de negocios y me ha ido bien ingeniero pero disculpe usted dice que esto lo han declarado ante autoridades ministeriales que usted es un hombre de negocios pero hay capítulos que llaman a la suspicacia y a la sospecha un caso el caso de Ricardo Salinas Pliego 25 26 millones de dólares de préstamo o de inversión que fue aquello fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisión para ser precisos 29.790 29.700 mil dólares de 1993 sí préstamos inversiones que era eso ingeniero yo le di precisamente un crédito por ese monto un crédito era un crédito para una para una inversión nada más me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado ya se lo pagó no no me lo ha pagado Silo no debe ser ya una barbaridad de dinero si se aplican intereses espero algún día no pues es tal no pues es tal el cinismo de Salinas Pliego que pues es evidente de dónde habrán sacado 30 mil millones de dólares imagínense para qué queremos un gobierno que no me beneficia obviamente pues teniendo a su conductor estrella más leal y pues haciéndose de TV Azteca de la manera en que lo hizo es de verdad ridículo que ni así quiera Ricardo Salinas Pliego pues pagar estos impuestos si ya se benefició imagínense desde 1993 con 29.7 mil millones de dólares imagínense prácticamente lo que le prestaron es lo que hoy debe en impuestos al país y ni porque le intentaron reducir pues un poco la deuda quiso pagarla tampoco en fin amigos vamos a ver en qué termina pero lo que sí creo es que el presidente ya tiene que apretar un poco las tuercas para que se logre este pago que bien podría servir para apoyar a más estudiantes o para alguna obra que sea en beneficio por ejemplo de Acapulco pero pues aquí lo importante es también que si dice y asegura y afirma Ricardo Salinas Pliego que se han robado del programa de pensión de adultos mayor 400 mil millones de pesos pues que sí efectivamente presente las pruebas amigos de politiquero noticias les agradezco su compañía en esta video información espero que el video les haya gustado los invitamos como siempre a suscribirse al canal politiquero noticias también los invito al canal nuevo politiquero tv suscríbanse en ambos canales y pues si les gustó la información ya saben apóyenos con su like compartan el video y escriban sus comentarios mi nombre es cristian sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo video